Y para nosotros es menos malo que España tenga un gobierno, aunque no estemos nosotros en el gobierno, aunque no sea nuestro gobierno, es menos malo que España quede bloqueada institucionalmente. Y esa es nuestra forma de ver esto. Algunos no, algunos piensan que o gobiernan ellos o todo lo demás es malo. Y nosotros no. Nosotros sabemos que es diferente. Y les digo una cosa, quien aspira a ser presidente de su país, y yo aspiro a serlo algún día, no puede ser un obstáculo para su país. Así que yo no voy a ser ni pretendo ser obstáculo, pretendo ser catalizador junto a mis compañeros para que este país se ponga en marcha. Le hemos manifestado al señor Rajoy nuestra preocupación por el bloqueo que vimos ayer en esa reunión entre Partido Popular y Partido Socialista, pero sobre todo no es bueno que el partido que lidera a la oposición y que tiene aritméticamente la capacidad de desbloquear la legislatura, no se siente por lo menos a negociar o no quiera abstenerse en esa votación. Le pido por favor al señor Sánchez que acceda por lo menos a negociar esa abstención, que pida lo que crea conveniente, las reformas que crea conveniente, las leyes que crea conveniente, pero que no bloquee este país. Porque cuando un partido se centra en las batallas internas suele olvidar la política y la política de país y por eso reivindicaba antes que al PSOE lo único que le podemos pedir es que piense en el país y no solo en el partido, aunque respetamos sus debates internos. Gracias. 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 Gracias.